Que alegría, que alegría, ole, ole, ahora vamos a dar toda vida Estás para ganar, que alegría, que alegría, ole, ole Disfruta de tu aumento salarial con ahora 7, en cómodas cuotas y sin interés Las EGT's como el cajero bancario te limitan a disposición de tu dinero 35% dividido 7 es igual a 5 y con los otros 5 te sigo robando Con Covitodes, edición 30 del Forro de la Semana Compañeros, compañeros, compañeros No se hagan más problemas, ya que nosotros, sus representantes sindicales Seguimos siempre velando por su derecho Hoy podemos anunciar un nuevo plan de aumento salarial Que hemos logrado con la lucha que nos enseñó el General Perón y la compañera Vista, compañeros Un plan en cuotas para que ustedes, compañeros Disfruten febrero de 2022 De un sueldo mínimo, vital e inmóvil De casi 30.000 pesos, compañeros Para eso, nos reunimos con el gobierno y los empresarios Y logramos que accedan a pagar un 35% de aumento en 7 veces No, compañeros, no 7 veces, 35% no En 7 etapas, compañeros Todo una cuestión de generar buena vibra Ya que verá cómo durante varios meses del año Su sueldo se verá modificado Y siempre tendrá más dinero en su bolsillo, compañeros Compañeros, bueno, compañeros Compañeros Y todavía más En septiembre próximo Le anexamos al acuerdo una cláusula gatillo Por si tenemos que disparar De esta manera, compañeros Su central obrera Le asegura usted la ponenta de cada día Aunque iremos por más, compañeros Sí, en próximas reuniones pediremos Que se nos asegure el queso rallado Y la salsa de tomate, compañeros Porque el salario Porque el salario de los trabajadores Siempre fue la variable de ajuste Hoy, junto a los compañeros de este gobierno nacional y popular Vamos a arreglar la pesada herencia recibida Y poner en marcha lo que ya se vislumbra Sí, compañeros El crecimiento de la economía Sus aportes al gremio, compañeros Se lo aseguro Está bien cuidado Así se puede evidenciar con la obra social La clínica sindical El campo de deporte El pan dulce de fin de año El guardapolvo para su hijo En cada comienzo del ciclo escolar En la recolección de residuos de Covelia Y ahora vamos, compañeros Por Walmart Sí, compañeros Sí, compañeros Compañeros Porque la unidad que nos une Es la del trabajo, compañeros Basta de hacerle de monigote A los empresarios del gobierno Desde ahora Solvaremos de títeres, compañeros Como nos enseñó el presidente de la nación Alberto Fernández Títeres, sí Porque el mundo del trabajo También tiene derecho al acceso al arte Y a la cultura Por último Por último Quiero dejarle una sorpresa más Compañeros En breve Si la pandemia nos permite Vamos a organizar un festival con fines benéficos Por eso Les pedimos a todo un esfuerzo Y que donen un porcentaje Que será descontado del aumento del 35% De su salario Que hemos nosotros conseguido Y también en 7 veces Para construir la nueva Mutual Sindical Obrera Peronista Que le brindará la posibilidad De obtener crédito a sola firma Para 2 veces al año, compañeros ¿Puede usted encender el fuego en la parrilla? Gracias Gracias, compañeros Gracias Y sigamos cuidándonos Porque cada muerte de un asalariado Es un aporte de la media que se pierde, compañeros Siempre Es una realidad efectiva Que debemos hacer Pero un peor, llega el peor, y te dirá, ayúdame, pero un peor, canto como un gol, porque el vino es para acabar. Ahora compañeros, ya más calmado, es momento de seguir abonando a la transparencia que nos caracteriza, y vamos a desgranar los acuerdos a los que han arribado cada uno de los gremios, siempre en beneficio del bolsillo del trabajador, compañeros. Empezamos por el informe elaborado por nuestro compañero docente, preceptor, alumno, no, no, portero, más sí, Roberto Varadel, compañero del SUTEBA. Los maestros recibirán un manual de cuidadanía, un kit protocolar instructivo de cómo hacer que parezca que llevan adelante una medida de fuerza y otro de un curso intensivo para pasar de ser docente a funcionario del gobierno. En tanto, ATE logró que todos los compañeros municipales acampen en las calles sin necesidad en un camping, y además un bolsón lleno de barbijo, porque el silencio es salud, compañero. Por otra parte, el gremio de los camioneros entregará un carnet con 10 años de antigüedad como socio de Independiente para que el compañero Moyano gane la próxima lesión en el Club de Avellaneda. Pero compañero, eso no es todo, como contraprestación, cada afiliado se llevará de regalo para sus hijos un camión Duraví de colección con el lobo de Covellia. UTA firmó un convenio para que la sociedad no agreda más a la madre de los trabajadores del sector prohibiendo llamar los hijos de UTA. Los gastronómicos obtuvieron que los exiguos sueldos de sus afiliados sean denominados desde ahora propinas como para estar acorde a la realidad. El Schuster y H, en tanto, logró que se elimine la palabra portero y a cambio a todos los compañeros que lo llame COVID encargado hasta que termine la pandemia. Los judiciales dejarán de obedecer el laufer en que incurren los jueces y solo recibirán órdenes de Cristina Fernández de Karner por ser una abogada exitosa, compañero. Por último, WOCRA, a la espera del regreso de los asaditos en obra, decidió afiliar como militontos a todos sus trabajadores, por lo que los capataces, arquitectos y patrones no podrán hacerlos utilizar ninguna herramienta de trabajo. Desde ahora, cobrarán planes sociales y prestarán servicios de manera virtual. Compañero, aquí están todos los logros de su gremio, que no paran de beneficiarlo con mejora en la calidad de vida. Gracias al gobierno, que esta vez sí está del lado de los trabajadores, compañero. La justicia social que nos enseñó el general Perón y la compañera Vista se volvió a ser realidad. Y porque la única verdad es la realidad, sigamos entonces viviendo la afición, compañero. La bandera de Vista, de la cura, de la tumba. Quiero que se da el OJ. Quiero que se da el OJ. ¿Qué vamos a hacer? A Jeter. ¿Qué vamos a hacer? A Jeter. La CGT y la CTA, el 35% del forro en etapas de la semana. Sí, no me confundí, dije bien, solo el 35% de nuestra máxima presea han obtenido las centrales obreras, que de obreras tienen lo que amado vudú de preso político. Esquilón, esquilón, la meculo es del patrón. Esquilón, esquilón, no tienes perdón. El 65% restante quizá arriben varios vuelos próximos junto a más prometidas vacunas contra el COVID. Por ahora, a conformarse que un aumento salarial con ser poco, con el 35% y repartido en 7 veces, es casi nada, compañero. Esquilón, esquilón, la meculo es del patrón. Esquilón, esquilón, nuestra humillación. Y ojito, eh, nada de protestar y hacer pucheros, eh, que ya vendrán entreguismos y saqueos peores. Moraleja Moraleja en broncao como poca vez. ¿Resulta que ahora arreglan los aumentos de salario en cuota a los muy sotretas? Es los gremios, claro, los sotretas los gremios. A nosotros los piones, Camp, no tienen hasta los huevos con estas traiciones. Ya se lo dije a mi china, cualquier momento, mi desafilio y que le vayan a cobrar la cuota a la alberta. No les alcanza lo muy mal a conseguir viviendo de arriba gracias a nuestro trabajo. ¿Qué va? También nos usan para entregarnos al enemigo. ¿Y de qué manera? Cortándolo en pedacitos para darnos cuota. Pero me cansé. Ya no soporto más estos bandidos rurales. Así que voy a tomar cartas en el asunto. ¿Y qué me dice? No sé, pero me ando evaluando dos cosas. O renuncio y me pongo una parrilla al paso, o me hago sindicalista yo también. ¿Se imagina, paisano, este gaucho de entrando al despacho el menestro de trabajo para arreglar la cuenta? La verdad, yo no. Porque nadie además es más descalificador que ser un murócrata entregador. Pero mire usted, 35% en 7 veces para llegar apenas a febrero del año que viene con menos de 30.000 patacones en el bolsillo de la bombacha de campo. ¡Ay, qué sirio, hijueputa, como le dije! Va a decir con total descaro que esto es una mejora del salario de los trabajadores. Más que no alcanza ni pa' polenta ni pa' alfagore. Habrá que hacerle caso a uno que le tragua a los pensadores, que aconsejan siempre que los delincuentes no hay que ser ni así de colaboradores. Ellos son cobardes, cobradores, y nosotros los deudores. No se pone lo muy malo, la 100% de la historia, menos observadores. Pero un día se les va a acabar la joda a estos impostores. ¿Será cuantimán nosotros, los del trabajo productores? Le acomodemos los cueros a estos gordos, que más que una mierda son peores. En de mientras cuento la chirola pa' ver si me alcanza pa' las compras de hoy, le voy a dejar desinteresadamente un verso, que más que un ditirambo encaja mejor al ritmo de malambo. Si irá pa' pisotearle la cabeza a todo gremialista de pacotilla, que cuecen sus traiciones, siempre hostadilla. Ya lo dijo el viejo cubillo, un gremialista, más que parásito, heladilla. Pa' la corrupción son semillas, pa' nosotros ni chorizo ni morcilla. Y ellos se la llevan en carretilla. Minga, de regresar los asaditos, que si no creemos eso, más que de indias conejitos, somos flor de boludito. No les haiga caso a los militontos, ni a los de los burócratas sindicales, cobitontos, que por siempre nos han entregado sin más y a pesar de habernos hambreado. La miseria es pa' nosotros grande, en de mientras ellos sus riquezas expanden. Así que, paisano amigo, no se me dejen baucar con discurso de espurio, que los aumentos siempre lo discuten en tuburio y a nosotros llegan en recibo de perjurio. Uno más uno es siempre dos, a pesar de mi diserción escolar en el Jardín Infante. Si le digo otra cosa, pa' su intelectualidad será injuriante. Así que pa' abandonar mi vocación de errante, acompáñeme, paisano, que a estos sindicalistas farsantes de una buena vez los tenemos que cagar. Y si no alcanza con nuestro esfuerzo, que sea con un laxante. La CGT ha apoyado desde el inicio, ya de antes, en el frente de todo. Veníamos trabajando en el movimiento obrero para salir de la situación angustiante que tuvimos durante cuatro años. Lamentablemente, no se sumó la pandemia, pero bueno, el gobierno ha puesto todas las herramientas del Estado al servicio de mantener el empleo y ir a resolver a nueve, diez millones de personas la situación angustiante que se vive y cómo no acompañar como nosotros no estar presentes.